Desde muy temprano, los jugadores del Guadalajara arribaron a Verde Valle, donde se sometieron a dos pruebas médicas, la del PCR, para la detección del virus SARS-CoV-2 y las serológicas para conocer el estatus inmunológico ante el virus del SARS-CoV-2, estudios en los que también entró el cuerpo técnico y staff. Cada elemento, incluido los cuerpos técnicos y personal administrativo, serán sometidos al filtro médico coordinado por el Área de Salud Ocupacional y Seguridad Corporativa del Grupo Vnila y Chivas. El uso de cubrebocas fue obligatorio en todo momento, así como la sana distancia de 1.5 metros entre jugador y jugador. Dentro de las novedades en la plantilla fue la presencia de Ángel Saldívar, quien estuvo prestado año y medio, primero dos torneos con el Monterrey y los últimos seis meses estuvo jugando con el Puebla. El Chelo estará peleando por un lugar en el primer equipo.